Y terminada ya la temporada, lavamos todas las vestimentas correctamente, las secamos y las guardamos sin nada de humedad. Y como mínimo, secar los cantos e hidratarlas o la de los esquís. En estos días de confinamiento hay tiempo para todo. Que no tenéis terraza, no os bajáis al garaje. Y no olvidéis también reducir la dureza de las fijaciones al mínimo.